¡Vamos! 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 Una vez estaba haciendo una nota que decía que era un guitarrista limitado. ¿A ustedes les parece que después de lo que acaba de tocar, intentaron arramar a sus guitarristas limitados? ¡No! ¡Díganse lo que ellos! A ver si lo saben. Hay un tema que no es de Malón ni de ninguna banda, sino que es de todos los metaleros. ¡Vamos! 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 ¡Baila de chada, baila! ¡Baila de corazón! ¡Somos los negros, somos los garza, pero con el mundo!